Lloro a la noche de celos Lloro a la amargura de un dolor, ser tan humilde que lloro por su amor Crispar los puños con ira cuando escucho la mentira que me pide el corazón Si supiera que la extraño, que nunca podré olvidarla Y que vivo en el engaño de no hacer más que soñarla Y sentir como lastima la cruz de mi calvario Si supiera que la extraño, quizá vendría de nuevo Su recuerdo me hace daño y ella no siente mis ruegos Si supiera que la extraño, que cobarde el corazón Si supiera que la extraño, quizá vendría de nuevo Su recuerdo me hace daño y ella no siente mis ruegos Si supiera que la extraño, que cobarde el corazón